La NES Mini sorprendió a todos en el 2016, una pequeña consola a tributo a la NES original, que venía con 30 juegos preinstalados y la posibilidad de jugarlos en HD. Y ahora, un año después, es el turno de la SNES Mini, basada en la Super Nintendo de los años 90, la segunda consola de Nintendo y coronándose como la más vendida de su generación. Hola, soy Chris y bienvenidos a Unboxings Creana. Abramos esto entonces. Acá se puede ver que viene con dos controles, los juegos más importantes como Super Mario Bros., F-Zero, y atrás podemos ver el resto de títulos que suman 21 juegos en total. Sacamos la garantía, que va obviamente directo al basurero. También se incluye un póster coleccionable con los juegos más populares del sistema. Los mandos, que vienen con la entrada del Classic Controller para Wii y Wii U, un cable micro USB, adaptador de corriente y el cable HDMI. Y ahora, hagamos un poco de espacio para el SNES Mini. Como pueden ver, la consola es bastante pequeña. Por eso, he traído el Super Nintendo original y poder compararlos. Es por lo menos cuatro veces más grande. La diferencia está en la parte de atrás. Mientras la consola clásica tiene la entrada RGB para televisores clásicos, la SNES Mini tiene una salida HDMI de 70 a 20p. Con este switch, prendes y apagas la consola. Y con este otro la reseteas. Que en este caso, una vez dentro de un juego, te regresa a la librería y te da la opción de salvar tu partida hasta en cuatro puntos de guardado diferentes. Otro detalle es que estas entradas originales en realidad solo son una tapa que oculta los verdaderos conectores. Nada sofisticado, pero que al final cumple una función muy importante. El mando del Super Nintendo siempre ha sido mi favorito en cuanto a consolas retro. Y en esta nueva edición, la construcción y la sensación de todos los botones son idénticos a los originales. Ahora, a diferencia de los mandos del año pasado de la NES Mini, los cables son mucho más largos, de 79 centímetros a 140 centímetros. Y si no te gustan las barras negras de tu televisor, puedes personalizarlas con unas cuantas opciones de marcos que se han incluido. Parlantes clásicos, fondo de ciudad, de galaxia y cortinas de teatro. Ahora, la sorpresa se trata de Star Fox 2, un juego nunca antes lanzado y cuyo desarrollo fue cancelado en favor de Star Fox 64. Es una interesante pieza en la historia de los videojuegos y se puede apreciar muchas de sus ideas en futuros títulos de la franquicia. Pero que lamentablemente no es un buen juego. Gráficos que no han envejecido bien, una jugabilidad que se ve afectada por un mal framerate, niveles sin un diseño interesante y que al final se siente más como un prototipo que un juego finalizado. La SNES Mini es una consola muy fácil de recomendar si quieres disfrutar de juegos de una forma fácil y rápida. Recuerda darnos like si te gustó este video, suscríbete si quieres ver más videos como este y coméntanos, ¿cuál es tu juego favorito de Super Nintendo? ¡Chau! ¡Chau!